LATINOAMÉRICA PIENSA Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. En esta emisión de Latinoamérica Piensa vamos a analizar el presente de Colombia. Una Colombia que pretende cerrar las heridas luego de cinco décadas de guerra fraticida. Ahora dialogaremos con una de las principales figuras de la izquierda colombiana. María José Pizarro, hija de uno de los fundadores del M-19. Un grupo guerrillero que adoptó el camino de la paz en la década del 90. Carlos Pizarro fue asesinado a las pocas semanas de suscribir el acuerdo de paz que iniciaba un proceso histórico para ese país. María José vivió el exilio, volvió a Colombia y eligió el camino de la política para intentar cambiar su país. Acompañó a Petro en las últimas elecciones presidenciales donde en la segunda vuelta la izquierda obtuvo el 40% de los votos. Un resultado histórico para esa fuerza política. Dialogaremos con María José sobre el presente, sobre la historia y sobre los desafíos futuros para nuestro hermano país de Colombia. Soy hija de un hombre que en circunstancias muy adversas y asumiendo los compromisos también fue asesinado a los 38 años. 30 años después su hija puede estar aquí hablándoles a ustedes desde el respeto profundo y desde la dignidad. Los primeros tres años de mi vida los paso en la cárcel de La Picota visitando a mi padre y a mi madre en Bucaramanga que estaba presa en la cárcel de mujeres. Exiliada política a los 7 años y regreso al país ya a los 12 cuando se firman los acuerdos de paz con el M-19. Vamos a rescatar a Colombia para su gente, que seamos nosotros. Esta potencia creativa que tiene este país, este trabajo incansable que hacemos todos y todas cada día. Queremos que sea eso el motor de transformación, de producción de nuestro país. La paz es sencillamente llegar a la posibilidad de hablar con libertad y de expresarnos con libertad sin ninguna restricción. La capacidad de movilizarnos y la capacidad de construir, la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar, la capacidad de materializar sueños. María José, un gusto poder charlar contigo. ¿Cómo fue tu regreso a Colombia después de tantos años, una especie de exilio, que sufriste tanto la violencia política en tu familia y vos particularmente? Antes que nada, con todo gusto, feliz de estar contigo aquí hoy. El regreso se da en un momento en el que Colombia de alguna manera empezaba a salir con ese oscurantismo que supuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que comenzaban de alguna manera a desmontarse muchos discursos, a reconocerse la existencia de un conflicto armado interno en Colombia y a irrumpir en la realidad nacional múltiples voces, no solamente del movimiento social, del movimiento indígena, del movimiento afro, sino también del movimiento nacional de víctimas, del movimiento campesino muy fuerte, y un proceso largo de la sociedad colombiana de reflexión frente a la necesidad de una salida negociada al conflicto interno colombiano y por lo tanto todas estas conversaciones alrededor del acuerdo de paz y de la desmovilización de las FARC como guerrilla y la guerrilla más antigua del mundo. Y todo ese proceso de paz que fue seguido con mucha expectativa por toda América Latina, con mucha ilusión que se puedan cerrar más de 50 años de un conflicto tan profundo que ha debido tanto a la sociedad colombiana, tuvo una consulta popular que, para sorpresa de muchos, el resultado no fue el esperado. Pues yo creo que quienes se formaron políticamente en esos años y que realmente acompañaban decididamente los acuerdos de paz de La Habana era la generación que o no pudo votar, porque no había llegado a la mayoría de edad, pero sin embargo había crecido en medio de esas discusiones, y por otro lado porque la gente juraba que él sí iba a ganar, nosotros mismos estábamos, parecía imposible que ganara él no. Mientras tanto los enemigos del acuerdo de paz que se suscribió en La Habana, ellos empezaron a salir con una serie como de argumentaciones, en mi criterio, absolutamente mentirosas, que de alguna manera desviaron la opinión pública. Hablaban de la ideología de género, que los acuerdos de paz acabarían con la familia, esto fue una versión bastante extendida por parte de algunos sectores de la iglesia evangélica, sobre todo, pero también de la iglesia católica. Se hablaba de todos los beneficios que recibirían los militantes de las FARC que se desmovilizaran, mientras que no eran las mismas garantías o el acceso a unas medidas similares para toda la población colombiana que no había participado en la guerra. Entonces, obviamente la gente que veía a las FARC y que creció con ese discurso del enemigo interno, eran las FARC, pues fue fácilmente moldeado para un voto por el no, para decir nosotros no aceptamos los acuerdos que se están dando y en un momento en el que se ejercía una oposición muy fuerte por parte del Centro Democrático al gobierno de Juan Manuel Santos. Yo creo que de alguna manera eso, digamos, hizo mucha mella en la sociedad colombiana y ganó el no, pero tampoco es que haya ganado por una mayoría abrumadora. Les contamos que el derechista Iván Duque fue elegido como ya el virtual nuevo presidente de Colombia al vencer al exguerrillero Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Colombia ya tiene a su próximo presidente. Se trata de Iván Duque, quien se impuso en la segunda vuelta con el 54% de los votos contra el exguerrillero Gustavo Petro, que obtuvo el 42%. Bueno, y en el último proceso electoral, la última elección presidencial, también se manifestaron en esas dos colombias. Por un lado, una victoria del candidato de la derecha de Uribe con Duque, pero también una elección histórica del pensamiento progresista de la izquierda, que sorprendió también a muchos. ¿Eso es el inicio de un nuevo tiempo también para Colombia? ¿La cantidad de votos que tuvo la izquierda detrás de la candidatura? Sí, realmente aquí está el germen de un nuevo país, de personas que ya no le tienen miedo a apostarle por un país distinto. A pesar de todo el miedo que se ha querido introducir en los diálogos que tiene la sociedad colombiana, hay un espacio de esperanza para aquellas personas que le apuestan un modelo de país diferente. ¿Y Petro simbolizó ese país nuevo que está naciendo? Sí, claro. Había por un lado un desgaste muy grande de los partidos tradicionales, de las maquinarias políticas, de estas castas familiares que se han eternizado en el poder. Precisamente son los referentes de estas castas los que pierden de manera abrumadora las elecciones. Vargas Lleras, quien un año antes todo el mundo lo daba por presidente de Colombia, el partido liberal que se quiebra, y cómo todos los partidos tradicionales rodean a Iván Duque y las maquinarias políticas. Obviamente gana este proyecto, pero por otro lado se convocaba al ciudadano, es decir, a la autonomía del ciudadano para definir su país, y fueron estos ocho millones de personas que representaban diferentes fuerzas sociales, algunas fuerzas políticas que se sintieron convocados por este proyecto en una primera vuelta. Tanto el proyecto de centro como el proyecto progresista de Gustavo Petro llegan casi muy iguales, luego hay unos sectores que se van con Iván Duque de centro, y un apoyo cada vez más masivo a la candidatura de Gustavo Petro, que rompió todos los techos y había la posibilidad de avanzar. Además con un sistema electoral absolutamente corrupto, y con unos mecanismos de fraude electoral que se han ido casi que instaurando legalmente en el país, y eso es lo preocupante. La historia reciente de Colombia ha estado tristemente marcada por la violencia procedente de diferentes grupos ilegales que en la batalla por defender sus intereses han dejado un doloroso rastro de sangre en el país. Uno de los porteros de otra discoteca observó cómo el terrorista salía corriendo y se subía a un Mazda de color negro. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Desde que nací ha existido guerra en mi país, entonces es la oportunidad de realmente aprender de nuestras diferencias y unirnos, y realmente volver la constitución a una verdad, que sea la paz incluyente. ¿Cuál es el desafío que tiene Colombia en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? Yo creo que Colombia tiene que empezar a repensarse de alguna manera, convocar sobre todo a México a una reflexión profunda, a una alianza que nos permita superar una política de lucha contra las drogas que ha fracasado. Ha fracasado en Colombia, ha fracasado en México, ha fracasado en los países que son rutas del narcotráfico y que se ven inmersos en ciclos de violencia que de alguna manera son casi que heredados o expresiones de ciclos similares en otros países del continente. Para nadie es un secreto que la guerrilla tuvo lazos con el narcotráfico en nuestro país, que los paramilitares los han tenido, que el Estado ha tenido precisamente también esas alianzas absolutamente nocivas. Ahí están inmersos los jóvenes de los barrios populares, están los territorios, están los sembradores de coca y de marihuana, está la tenencia de la tierra, es decir, hay un tema ambiental gravísimo porque hay desforestación para sembrar los cultivos ilícitos. Obviamente nos obliga a repensarnos esa política de drogas y poder sacar una propuesta alternativa que nos permita definitivamente erradicar estos gérmenes de violencia que se mantienen en el país. A pesar que hoy hay un presidente que hizo campaña en contra de lo que fueron todos los acuerdos y el proceso de paz, vos pensás, imaginás y deseás que se consolide un escenario de paz, que se profundice la desmovilización, que haya una salida democrática a lo que ha sido el conflicto. Obviamente nosotros estamos esperando a ver cuál va a ser el camino que tome Iván Duque, si se va a alinear con las posiciones más reaccionarias como las del Partido Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez o si de alguna manera va a manejar su propio discurso y por lo tanto no esa agenda y ese discurso de odio y de mentiras que ha impuesto este sector político en el país. Nosotros seguimos esperando a que Iván Duque nos convoque a la conversación. Gustavo Petro durante toda la campaña habló de un acuerdo sobre lo fundamental en el que todas las fuerzas políticas y sociales se sientan a intentar buscarle una salida a la situación de violencia que hemos estado viviendo. De alguna manera Iván Duque lo reinventa, habla de un pacto por Colombia y nosotros lo que le preguntamos es ¿ese pacto por Colombia va a incluir de alguna manera la agenda política y la agenda social que estaban defendiendo los 8 millones de personas que votaron por Gustavo Petro? Tiene que ser un pacto y un acuerdo social que permita que Colombia pueda salir de esos ciclos y empezar una nueva era. Pero dependerá mucho de las decisiones que tome Iván Duque en los próximos meses. ¿Qué es ser de izquierda hoy en Colombia? Bueno, yo creo que nosotros hemos estado pensándonos de una manera que supere la izquierda y la derecha, que realmente nosotros podamos hablar a los ciudadanos que independientemente del lugar político en el que estén puedan encontrar en esta propuesta un lugar común. Superar esa eterna división que en Colombia ha sido tremendamente nociva porque ha estado mediada por la guerra. En una guerra fratricida entre hermanos nos hemos estado matando durante décadas. Nosotros decimos que no se trata solo de la convivencia, necesitamos coexistir. Es decir, que podamos dirimir nuestros conflictos de una manera diferente, que podamos relacionarnos de una manera distinta y que por lo tanto podamos llevar el debate no mediado por las armas, sino por el discurso y por la palabra. Y que empieza a pensarse Colombia desde un lugar completamente diferente y hacer las reflexiones que tal vez en otros lugares del continente se hicieron, pero que hoy Colombia necesita con urgencia hacer para suplegar los ciclos de la guerra y como hemos dicho, que no seamos una sociedad condenada a otros 100 años de soledad. ¿Es posible imaginar un camino que permita la construcción de realidades de justicia social en Colombia frente a las élites que no quieren que sus privilegios sean cuestionados, sean hackeados? ¿Se puede construir un movimiento lo suficientemente amplio para que en el terreno de la democracia se logre modificar la realidad de tantos millones de colombianos que hoy sufren la exclusión y la falta de oportunidades? Pues yo creo que es una necesidad. Realmente Colombia tiene esa única vía. No queremos la sociedad en la que se continúa eliminando al que piensa diferente. Por lo tanto, necesitamos que quienes tienen ese otro modelo de país en la cabeza sigan existiendo en el país. Y esto pasa por la concertación y por el diálogo. Eso quiere decir que nosotros vamos a defender nuestra propia vida y la vida de quienes desde lo territorial y desde lo comunitario han estado intentando transformar unas realidades supremamente difíciles. Va a ser un objeto de debate. Yo creo que nosotros estamos convocados no solamente como fuerzas políticas, sino que estamos convocados y convocadas como generación a pensarnos de una manera diferente y a tener como ese espíritu de grandeza. Grandeza es lo que le ha faltado a veces a los políticos colombianos generosidad, a los gremios económicos. Sabemos que es muy difícil plantearles ese modelo económico distinto. Yo creo que esos son los retos que tenemos que construir hoy conjuntamente y se trata de realmente construir un país en el que quepamos todos por encima de nuestras diferencias. Tal vez en otros países estas discusiones se dan en una lógica distinta porque han podido tener esos gobiernos de tránsito o esos gobiernos populares que han accedido al poder y por lo tanto han podido plantear otra serie de discursos. Colombia como no lo ha tenido y hemos estado sumergidos en la guerra, creo que nuestras necesidades hoy en el continente son distintas, pero tal vez en esas mismas realidades distintas nosotros podemos proponer un modelo diferente de llegar y de hacer más sostenibles los procesos, que no hayan retrocesos tan grandes. ¿Y es posible consolidar esa construcción plural para que en los próximos tres años se llegue a una candidatura presidencial que permita vencer a la expresión más reaccionaria, conservadora que hoy gobierna Colombia? Pues yo creo que cuando tú desatas esas fuerzas de concertación que han estado contenidas, lo que tú haces es que esas posiciones radicales cada vez estén más excluidas del discurso nacional, porque nadie quiere mantenerse en ese discurso de odio que le ha costado tanto al país. Yo creo que eso es algo que además están promoviendo y están solicitando las nuevas generaciones, le están solicitando a los movimientos de izquierda, movimientos alternativos, que sean capaces de ir unidos. Le están pidiendo a las propias posiciones reaccionarias que le bajen un poco al discurso. Es decir, la sociedad está diciendo por favor siéntense en hablar y yo creo que esas posiciones reaccionarias van a ir aislándose, pero nosotros claramente vamos y estamos construyendo un proyecto político que pueda ser alternativa de poder no solamente para las elecciones locales de 2019, sino para las elecciones presidenciales y el trabajo que tenemos es arduo, porque además no tenemos personería jurídica. También por eso convocamos a las ciudadanías libres, porque además creemos que es convocando al ciudadano en su autonomía que podemos lograr un apoyo sostenido. ¿Cuál es el ideal político de Carlos Pizarro León Gómez? El ideal político es hacer de Colombia una nación fuerte. Yo creo que necesitamos una nación unida, poderosa. Mi gran sueño es en esta década tener paz, tener desarrollo y tener una nación que pueda entrar al siglo XXI pisando fuerte, que pueda llegar con la frente en alto, que pueda sentir que cuando uno ve a los niños uno dice no les podemos entregar a un país deshecho. Entonces el sueño mío es entregar ese país que ellos se merecen. Mi padre es cartagenero, hijo de militares, un rebelde como todos los de su generación. Su generación fue una generación que rompió con todo lo establecido y rompió políticamente también. Siempre me sueño que llego al campamento y me dicen Carlos está vivo. ¿Cómo así que lleva 20 años vivo y yo muriéndome por hablar con él, por preguntarle? ¿Y usted por qué estuvo ausente? ¿Por qué no cuidó más su vida? Cuando ya lo voy a ver me despierto. ¿Cómo recordás a tu padre? No, con un hombre sereno, tranquilo, un hombre que precisamente era dialogante, que concertaba, que se la jugaba a fondo en sus decisiones, pero que era capaz de la herejía. Él venía de una posición económicamente pudiente, que tenía un lugar en la historia. También sintió que esos privilegios no eran el camino y se revela contra eso. Pero cuando se da cuenta de que el camino de las armas no era el que podía materializar ese proyecto, pues también hay que dejarlo. Entonces, la capacidad de reinventarse creo que es importantísima y la capacidad de la autocrítica, de saber cuándo lo estás haciendo, cuándo ya no estás conectando con la sociedad y cuándo no conectas con la sociedad, poder retomar el rumbo. Creo que eso nos hace falta a todos y a todas poder repensarnos, analizarnos y actuar de una manera que a veces vaya hasta en contrasentido con nosotros mismos, pero que nos permita ponernos en posiciones diferentes, realmente ponernos en el lugar del otro y cuando nos ponemos en el lugar del otro entonces podemos ser capaces de la generosidad. Yo lo recuerdo con muchísimo amor y con muchísimo respeto y creo que le hace muchísima falta a la política de nuestro país un hombre con las cualidades que él tenía. Y él toma la decisión de desmovilizarse, apuesta por la política, por el diálogo y es asesinado. Vos tenías 12 años, eras una niña, estabas entrando en la adolescencia y de ahí viene todo, tu exilio y tu vuelta después a Colombia. a pesar de esa vida personal tan dura, vos decidiste involucrarte, jugarte por la política como la herramienta de cambio. ¿A veces dudás que tu corazón tiene que estar puesto en ese camino? No, al principio claro que me lo cuestioné muchísimo, pero entendí que mi generación estaba convocada, convocada a construir realmente ese nuevo país, a pensarnos ese país. En 20 años nosotros seguiremos siendo los interlocutores políticos, por lo tanto nuestra responsabilidad es inmensa. Es difícil porque el mundo de la política a mi familia le quitó la posibilidad de tener ese paterfamilia, ¿no? Por lo tanto no es un camino de rosas, no tenemos un recuerdo maravilloso de ese camino, sino todo lo contrario, para nosotros la paz fue dolorosa. Fue terriblemente dolorosa, pero creo que recoger esas banderas, recoger esas ideas, ponerlas nuevamente en discusión es algo que puede enriquecer el discurso colombiano. Yo me siento además muy afortunada de poder estar justo en este momento del país interpelando a la sociedad, aportando desde un lugar distinto y haciendo y haciendo de la política un ejercicio creativo. Creo que si uno llega a pesar de todas las dificultades le abres el camino a otras generaciones que vienen detrás de ti para que se imaginen y encuentren en la política un lugar de proyección de sus vidas. Para terminar hacemos una serie de preguntas breves con algunas respuestas breves. Intentaré ser breve. Si vos tenés que presentar Colombia al mundo, ¿qué colombianos contemporáneos o colombianas contemporáneas elegís? Gustavo Petro sería una de las personas que creo hoy puede de alguna manera recoger de una manera distinta un pensamiento colombiano. ¿Y vos de todo este proceso de cambio que vivió América Latina en estos gobiernos populares, ¿cuál te parece que ha sido el más transformador de su realidad? Más allá de los personalismos nosotros lo que hemos tenido es una sociedad que se ha estado repensando entonces creo que serían las sociedades latinoamericanas que han sido capaces de vencer sus propios miedos. ¿Qué Colombia soñás para tu hija? Una Colombia verde una Colombia diversa una Colombia donde la violencia no sea el común denominador ni el factor de relación entre los colombianos y las colombianas que podamos sencillamente ser distintos es ponerle un poco de emoción a la política de emocionalidad yo quiero que mis hijas crezcan en una Colombia donde se puede pensar distinto soñar distinto caminar diferente pero que existe un lugar para todas esas expresiones a veces creemos que Colombia no ha cambiado pero yo sí creo que Colombia se ha transformado profundamente y ya es hora ya es hora de que los niños realmente puedan crecer en una Colombia que los recibe con amor y no con tanta hostilidad te agradezco mucho para terminar siempre hacemos una foto ah buenísima yo me acerco ahí como así en plan selfie bueno muchas gracias listo no a usted muchas gracias en el próximo programa latinoamérica piensa dialogaremos con Pino Solanas cineasta político hoy senador nacional por la provincia de Buenos Aires repasamos la historia argentina y el presente que transita nuestra América Latina un continente en clara disputa entre aquellos que quieren distribuir y aquellos que impulsan políticas que perjudican a la mayoría de sus ciudadanos a la mayoría de sus ciudadanos a la mayoría de sus ciudadanos y los 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 ciudadanos Gracias.